La mañana vamos a escuchar a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe. Le hicimos esta misma pregunta, ¿verdad? A todos los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe, este es el tema del momento. También tenemos que tener interacción con nuestros estudiantes que están ahí felices, sentados. Cada vez hay más comida, cada vez hay más hambre, me da. La verdad. Sí, ahí en la plaza. Ustedes miran un pastelito que pusieron. Así que no se puede. No se puede. Vamos a escuchar a los estudiantes aquí en la plazoleta de la Universidad Autónoma del Caribe. ¿Qué opinas de la llegada de Arturo Reyes a Junior? ¿Y qué crees que debe evitar en cuanto a errores que cometió en el pasado? Bueno, primero que todo pienso que la llegada de Arturo Reyes al equipo es hacer un retroceso. Y debido a que estamos en un mal momento, estamos en una situación muy compleja, de que no se nos dan los resultados, no se nos dan los partidos, no nos salen las cosas como queremos. Entonces, yo creo que deberíamos buscar otras alternativas, probar cosas nuevas, probar nuevos proyectos, nuevas cosas y no de pronto retroceder a lo mismo porque ya el campeonato empezó, la situación está muy tensa en el equipo. Con la llegada del profe Reyes considero que retomamos a una oportunidad para lo nuevo que piensa ser Junior. Ahora, que en el pasado le fue barro, ya esas historias, miremos cómo será el presente. Y de los errores considero que debe tener unas alternativas y a tiempo de darse cuenta para poder hacer los cambios oportunos para que el equipo pueda fluir mejor. Considero que es buena. Vamos a dar la oportunidad al profe. Es de la casa y conoce ya la idiosincrasia de nuestros jugadores, con todo el tema del clima, con todo el tema de la afición. Entonces, eso es algo que es muy valioso ahí. Un abrazo de gol. Bueno, la llegada realmente ya no me sorprende porque en Junior ya no hay nada que sorprenda para bien. Ya es un técnico que pasó por aquí y que lo sacaron casi capalos del estadio y lo vuelven a llamar después del bolillo, que tampoco hizo un buen trabajo. Pero bueno, esperemos que haga algo diferente y realmente lo que debe hacer es sacar a Didier Inestrosa insopartamente del equipo. La verdad, o sea, es un equipo lleno de impedidos y bueno, ya no sé ni qué esperar, la verdad. La verdad, yo no me siento muy a gusto con la llegada de Arturo Reyes. Siento que será un retroceso o una misma línea de ideas al técnico que se acaba de ir. Y pues, no, que un poco más de autoridad en el equipo. Bueno, la llegada del profe Reyes a Junior, esperemos que sea un éxito. No miremos al pasado, sino miremos al futuro, de lo que nos viene ahora. Es un profesor que ya conoce el plantel y que nos debe dar un ánimo a la afición, que es lo que ha tenido, tristeza. Y no miremos lo que se hizo atrás, porque como ser humano tenemos derecho a una segunda oportunidad. Respecto a la llegada de Arturo Reyes, bueno, es un profe que siempre ha estado ahí a disposición del equipo en divisiones inferiores y conoce muy bien al equipo y pues pienso que hay esperanza de que el equipo pueda surgir y pueda salir adelante. La voz del hincha en los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe. Les pregunto a ustedes, ¿no sienten la salida de Bolillo descomprimió y bajó un poco las aguas y se tranquilizó un poco ya de mirar para adelante? Juan, hay un meme, no sé si usted lo ha visto, de uno de los personajes de los Simpsons que dice estoy feliz y enojado. Usted lo ha visto, un niñito así. Bueno, así muchos hinchas estaban ayer con el comunicado. Feliz y enojados. Eso obviamente calma las aguas. Mire, los Simpsons se van a calmar con el pasar de los partidos. Por ahora no. Profundo. Pero yo creo que es negativo, señor. No, negativo soy yo. Realista. No, ahora sí es realista. No, mejor dicho. Está bien, Dios mío, ¿ah? Wow. Sube lo a Spotify. ¿Es mejor, man? No, no. Sí, yo creo que evidentemente sí. Lo que ocurre es que existe esa... Es que aquí, yo no sé, yo siempre lo comparo así como cuando usted entra al colegio. Quiere ver cuáles son los compañeros nuevos, los libros nuevos. Entonces la gente quiere cambiar para ver quién es el otro. No, reyes, imagínense. Pero yo sí creo que baja porque, por lo menos de entrada del discurso, ya hay una diferencia entre reyes y bolillos. Por la manera de ser de bolillos, que está hecho de otra manera, ¿no? Yo, yo, en la...